Los integrantes se divirtieron en estas fechas de sembrinas, Eugenio Derbez y su familia se reunieron para celebrar la Navidad, momento que compartieron en redes sociales con una fotografía. Sin embargo, en la imagen no figura José Eduardo, hijo de Victoria Rufo y el actor, quien no pudo reunirse con su padre y hermanos para la postal junto a Santa Claus. Esta ausencia no pasó desapercibida por Aislin, quien en la fotografía con Photoshop puso la cara de su hermano, hecho que provocó burlas y también algunos buenos comentarios hacia la familia del también comediante. José Eduardo esta PKM hasta pensé que si estaba. A José Eduardo nunca lo invitan, o la mamá no lo deja jajajaja. ¿Qué graciosa te quedó la foto de José Eduardo? Fueron tan solo algunos de los comentarios de sus seguidores. Con información de Diario Basta. Aquí te dejamos la divertida imagen. ¡Suscríbete!